Y si te estás preguntando, cuánto su consulta está costando No esperes y hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada No importa que hay casa estés botando Vamos a cortar ahora la cinta En la adoración de la casa de Luger, Inchel Uno, dos, tres ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chin! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Salud! ¡Que veas a sobra! ¡Alarí de la mano! Con el equipo de Juan Carlos Carreras Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando, cuánto su consulta está costando No esperes y hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada Hola, hola, hola ¿Qué tal mi gente linda de Las Vegas? Hoy estoy súper contento porque estoy entregando esta casa nueva de paquete Ustedes van a estar viendo por aquí Nueva de paquete acabado de entregar a esta familia donde la constructora le dio 25 mil dólares para sus costos de cierre aparte terminaron con un interés del 5.5 y bueno hoy están recibiendo también un televisor ahí lo están viendo por acá porque esta es la segunda propiedad que esta familia compra con el equipo de juan carlos carrera y todas las personas que estén comprando a la segunda casa así sea que haya vendido comprado con nosotros en años anteriores y compra en este año 2024 nosotros tenemos una cortecía algo pequeño ellos se merecen más pero hay que ser propio ayudar con lo mínimo que podamos pero espero que bueno que estén complacidos y bueno entonces podemos hablar porque muchas personas que también te vio yo quiero comprarme una casa así pero eso no fue el caso de ustedes verdad no 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 y bueno ustedes van a estar viendo esta foto fue su primera casa o cuánto fue la primera casa la primera casa fue 229 229 mil no estaba mal no fue en la época de la pandemia mucha gente pensaron que estábamos locos porque estábamos comprando cuando era la pandemia y las personas pensaban que qué bueno que al tiempo iba a haber un shutdown o cualquier cosa de esa una recesión nadie compraba en ese momento nadie compraba nosotros compramos y ganamos eso es lo que pasa que cuando la gente piensa que no se puede comprar porque la cosa está mala es el mejor momento porque cada vez que la cosa se pone mala pues tiene que venir la parte buena entonces fíjense la historia cuando nadie quiere comprar es cuando se tiene que comprar porque cada vez que bajan las cosas tienen que subir lo mejor siempre fue usted estaba listo para comprar comprarlo en 229 han buscado cuánto es que vale su casa en estos momentos y hoy la casa ya le estamos ganando la compraron en 229 mil ya la casa vale 329 mil alrededor y en estos momentos bueno esa no era la casa de su sueño pero era está rentando muy bueno no cuánto les quedó el pago en aquel momento 1.200 1.200 dólares ya no hay casa de 230 mil en ese precio verdad no eso lo que pasa si usted espera cuatro años más esta misma historia se va a estar repitiendo donde usted va a estar pagando por la renta lo que tenía que estar pagando por la casa cuánto me va a rentar la casa a esa hora 1.800 porque tan barato porque ustedes son buena gente bueno 1.800 y compraron 1.200 la casa del uber fácil se puede rentar entre 2.300 a 2.500 2.300 para ser buenas personas verdad y mucha gente la van a estar rentando secreto los vecinos nos están mirando en estos momentos y saben cuánto pagan los vecinos 3.500 le preguntaron felicidades ustedes compraron la casa cuando les dejé saber que el uber acaba de comprar esta casa nueva cuánto costó el uber el total de la casa es 450 mil 450 mil dólares y cuando está pagando el uber alrededor de tres mil dólares pero una casa nueva del 2024 tuvo que ponerle su bolsillo 18 mil dólares porque es su segunda casa porque no es primer comprador sería este su segunda compró con el 5% y los vecinos de al lado le de mi tarjeta le dije oiga cuando usted está rentando tres mil quinientos dólares por la casa guau qué clase de diferencia uno que están comprando están pagando menos que lo que están rentando mi gente eso le va a pasar a usted si usted todavía está rentando o no compra su segunda casa como acá va a ser libre porque eventualmente el uber a lo mejor se va a rentar o se va a comprar otra tercera casa y sería esta la casa que va a estar rentando los vecinos verdad pues siempre hay gente que necesita renta y nunca el uber pensó que la primera casa le iba a estar sacando ganancias o esa casa primera casa está ayudando a pagar esta verdad porque te sobran unos cientos de dólares para ayudar a pagar esta casa gente le voy a decir un secreto eso ha pasado en los últimos 100 años de la historia de los estados unidos y va a seguir pasando en los próximos 100 años porque nadie en este país ni en el mundo vive de gratis entonces alguien siempre tiene que pagar la renta y las casas han bajado la mayor crisis que del mundo fue en el 2008 donde las casas bajaron muchísimo pero sabes que en el momento más alto que fue en el 2006 2007 fue donde llegaron al tope el precio de las casas en los estados unidos hoy 2024 ya casi valen el doble no importa qué crisis haya pasado las casas siempre van a subir porque sabes que este país va a seguir imprimiendo dinero y mientras eso pase mi gente las propiedades van a seguir subiendo de precio entonces es cuestión de que si usted quiere decirlo hoy me voy a ser comprador o me voy a estar dedicando solamente a mirar estos vídeos pero felicidades porque si está mirando estos vídeos porque alguna cosita en su corazón le dice que tiene sentido común que lo que acaban de hacer ellos es una buena acción verdad es un paso inteligente mi primera casa y segunda casa una mucha mejor casa de esta casa bueno yo puse imágenes de vídeos cuando vine a enseñar esta casa sobre esta casa son súper eficiente todavía no han comprado la cortina y adentro la casa está súper súper fresco ahorita la vamos a hacer quizá un pedacito de vídeo adentro también porque aquí hace mucho calor estamos la fe verdad necesita casa usted eficiente donde se ahorre dinero y esta casa ya por por la construcción por el tipo de construcción ya ahorra muchísimo dinero libre michel cuénteme qué les hizo comprar porque cuando la gente tiene miedo a comprar ustedes están comprando que le hace pensar que es un buen momento para comprar bueno la primera casa que compramos lo hicimos así viendo vídeos siempre veíamos los vídeos que usted posteaba en las redes sociales y eso nos despertó el interés y dijimos por qué seguir pagando la renta si podemos comprar y pues nada eso fue lo que hicimos en aquel momento teníamos un poquito de miedo porque todo el mundo decía que no que no que no pero bueno confiamos confiamos en el equipo de ustedes y siempre ustedes nos dieron mucha confianza nos dijeron que sí que sí que era el momento de comprar y hoy por hoy en aquel momento mucha gente de los que nos dijeron no compren este hoy ven que sí que ganamos porque ya en las vegas no hay casa que uno pague de mortgage 1200 dólares ya eso no existe nunca pensamos hacer negocio con la propia casa y bueno pues ya hoy hicimos un negocio y eso es lo que la gente no sabe verdad que tú haces negocio con la casa que tú te compres aunque tú no la compras para negocio tú la compras para dejar de votar de nosotros nunca nunca la compra por negocio la compramos porque queríamos simplemente no queríamos estar pagando renta queríamos pagar algo que fuera nosotros y al final terminó siendo una inversión eso que la gente no sabe de dónde son ustedes somos cubanos michel es de holguín yo soy de villa clara y aquí qué hacen que ustedes en que trabajan trabajo para hotel y casino aquí en las vegas y tú y yo trabajé también para hoteles y casino en el momento de compramos la primera casa pero bueno después me gradué de enfermero y actualmente trabajo como enfermero listo entonces no son abogados no son todavía no ha llegado a ser doctor todavía pero bueno enfermeros no está mal un salario de enfermero aquí en este país pero ha sido por escala es decir tu primera casa la compraste cuando la compramos en la primera casa tanto michel como yo los dos trabajamos en casino ninguno de los dos incluso en ese momento ya estaba inmerso en la escuela aunque era un gasto extra que teníamos y aún así pudimos comprar la primera casa la única vez que planificarse y que les recomienda a las personas que todavía tienen ese miedo esas personas que todavía dicen no es que voy a esperar a que bajen los precios de las casas lo primero que les recomiendo es que contacten una gente que sepa de este negocio y que los pueda asesorar eso es lo primero y lo segundo pues que se planifiquen para que cumplan los requisitos y que compren tú no nos conocía tú no sabía que no fue vídeos como éste lo que te dio ese impulsito verdad que tiempo llevan los eeuu siete años siete años este es tu segunda casa y ya tienes rentando lo único que te hizo fue ver estos vídeos llamar a las personas que saben y guiarte por ello no y sacar la matemática si estoy pagando renta porque no paga por mi propia casa y estaba pagando en aquel momento la renta estábamos pagando 900 y algo de dólares por un apartamento de un cuarto nada más y empezamos a pagar el morgue de 1200 por una casa por una casa una diferencia de unos 200 dólares por una casa que es ya propia pudiera hacerle también a esa casa un estudio y sería otro ingreso más otros 1200 dólares que es lo que cuesta un estudio y toda esa información y todo ese asesoramiento que han tenido el equipo de juan carlos carreras cuánto han tenido que pagarnos por dar ese consejo por dar ese ánimo nada ahora recomienda a uno recomienda al equipo de juan carlos carreras y especialmente a pedro pedro que hoy no pudo estar aquí con nosotros pero pedro en la primera casa fue nuestra mano derecha y en esta segunda ha sido también nuestra mano derecha exactamente porque yo soy el que salgo por acá pero el equipo que no puede estar aquí hoy en estos momentos porque están ayudando a otras personas a que tengan este logro así que también yo quiero agradecer a todo mi equipo por hacer este sueño realidad también agradecerle a dios por esta oportunidad bendecir esta familia que hoy está haciendo su segundo sueño realidad aquí en los eeuu y mi gente solamente lo que tiene que tener es fe darle un like este vídeo porque esto ayuda también y lo va a ayudar a usted porque dios siempre está y se bendice a quien te bendice lo único que tiene que hacer es llamar al número que está viendo en pantalla eso fue lo que hicieron ellos hace cuatro años atrás y hoy ya tienen su segunda casa pues muchísimas gracias el yu y michel por confiar la verdad que estoy súper agradecido y que bueno tiene una casa ya que les genera renta tiene una casa que tiene un equity más de 100 mil dólares y tienen una segunda casa que está nueva y que posiblemente sea el futuro porque mira estos inquilinos que están en frente de ustedes rentando por en estos momentos tres mil quinientos dólares que están pagando tres mil eso es lo bueno que tienen las nuevas consultoras si están queriendo comprar una nueva consultora eso es lo que pasó con esta familia 5.5 le dieron 25 mil dólares de incentivo en esta propiedad bueno también por supuesto con ese dinero que le dieron pudieron bajar un poco los intereses de la casa ellos decidieron bajar el pago de los intereses pero usted también puede decir sabes que yo no quiero pagar nada no quiero poner nada y es también otra segunda opción hubiera salido el pago un poquito más alto pero no tenías que poner nada del bolsillo y después refinanciar eso sería otras dos opciones que usted podría tener y eso es una de las cosas que usted puede hacer si usted tiene buen trabajo porque tiene que tener buen ingreso para poder calificar una casa de cuatrocientos cincuenta mil pero puede venir con muy poquito de su dinero porque con veinticinco mil dólares casi que hubiera cubierto todo no el down payment y los costos de cierre porque saque la cuenta usted cuánto es el cinco por ciento de cuatrocientos mil aquí te lo voy a dejar y los costos de cierre serían como el dos punto cinco tres por ciento sobre esto hace un total de te voy a dejar por ahí y eso mi gente cuando usted le dan veinticinco mil mira cuánto te queda y cuánto tendría que pagar si no usará para hacer el rey breakdown que es como se dice es decir pagar para que te salga el interés más bajito hay veces que usted lo que puede hacer es a criterio del cliente no pero hay veces que usted lo que puede hacer es jugársela y esperar a que los intereses bajen en uno o dos tres años si usted tiene fe que eso pase pues entonces lo que hace es refinanciar también las casas siguen subiendo el precio que eso lo más probable que pase y también pudiera ser una segunda opción y pudo comprar su casa con muy poquito de su bolsillo ahora sí vamos a pasar a la entrega de la llave dorada el diploma dorado y la botella dorada este diploma dorado es para todas aquellas personas que participaron y quieren agradecer en esta entrega de la casa eso es el agradecimiento de todo ese equipo y queremos entregárselo oficialmente en nombre de todo mi equipo acá tenemos la llave dorada ustedes saben no es oro ni es diamante pero oro diamantes lo que acaban de hacer esta gente que lo único que tiene que hacer es confiar en el equipo ya ustedes vieron todo lo que puede pasar así que aquí la entrega de la llave dorada y por supuesto que nunca falta esta botella porque este momento mi gente hay que celebrar porque todo lo que ha sido es ganancia hasta ahora no he tenido ningún cliente que diga sabes que fue mala idea comprar la casa porque aquellas personas que hubiesen comprado en el 2006 y hubiesen perdido la casa o bueno que hubiese bajado porque no tenía que perderla en estos momentos ya tuvieran el doble del precio de lo que habían comprado en el 2006 pues aquí le entrego esta botella y por supuesto aquí tienen este televisor también cortesía del equipo de juan carlos carreras familia muchísimas gracias por la confianza muchísimas gracias por este paso porque la verdad que es digno a mirar mucha gente que están viendo cuando es mi turno bueno su turno es cuando usted llame al número que está en pantalla y entonces mi equipo va a estar atendiéndolo lo va a llamar lo va a guiar paso a paso vamos a cortar ahora la cinta en la actuación de la casa de lluvia y bichel uno dos tres para arriba para el centro para adentro salud que me da esa zona alguien que te ayude y de la mano con el equipo de juan carlos carrera vas a encontrar el sueño americano y si te estás preguntando cuánto su consulta está costando no esperes y hazle una llamada tus consultas nunca cuesta nada no importa que casa estés liu y bichel recomienda o no recomienda el equipo de juan carlos carrera 100% recomendado si buscas una casa a comprar su equipo siempre te va a ayudar si buscas una casa a vender un buen servicio vas a tener el equipo de juan carlos carrera siempre dos servicios de primera si estás buscando un buen paisano alguien que te ayude y de la mano con el equipo de juan carlos carrera vas a encontrar el sueño americano bueno que le pareció esa entrega de llave con estos clientes la verdad que yo me emocioné mucho gracias a diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa bueno así que si usted está queriendo vender o comprar una casa la consulta es completamente gratis lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar bueno que espera llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa nos vemos hasta que llegue ese video chao 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 chao